Recién hicieron otro juego sucio y dijeron que a Mancusi le pintó la tranquilidad. Dijeron vos te lo perdés, que alguien le coqueteó a Silvina Moreno e hicieron todo un juego medio extraño. Es típico de lo que ellos hacen. Es típico de lo que ellos hacen. No hay que entrar en esos juegos, simplemente hay que acudir a la justicia.